Comen aquí, baby, con el charro a la gama, con el charro a la gama Capacitete, me voy a llamar, ya que te dice, hazla, que te dice, hazla Que te dice, hazla, que te dice, hazla, que te dice, hazla Que te dice, hazla, porque se puede poner, papacitete, me apetona Capacitete, me voy a llamar, ya que te dice, hazla, 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 que ¡Suscríbete al canal!